Si, que no eres feliz, que ya no andas bien Que has pensado en regresar, si, que no resultó En tu nuevo amor, lo que son las cosas Yo, te puedo pedir, nada a mi favor Si se fue contigo el amor, yo Al igual que tú, jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida, sin ti no es nada Esta vida, si tú no estás Es desesperada, equivocada Sin tu amor Yo sé, que no te importó Me olvidé de ti Me dejó llorando tu adiós Yo sé, que no te quiero más Me dejó llorando tu adiós Yo, te voy a pedir, nada a mi amor Yo, te voy a pedir, nada a mi amor Yo, te voy a pedir, nada a mi amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Esta vida, sin tu amor Es desesperada, equivocada Esta vida, sin ti no es nada en desesperada, equivocada, sin tu amor, en esta vida, si tú no estás, en desesperada, equivocada, sin tu amor, son ricas, merengue, 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 merengue.